Durante el mes de marzo y lo que llevamos de abril se han registrado 124 enterramientos en la ciudad de Guadalajara, 54 más que los registrados durante todo el mes de marzo y abril del pasado año. Así lo ha apuntado el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, en su comparecencia semanal en la que repasa la actualidad de los últimos siete días. En enero de este año 2020 han surgido 44 enterramientos, 48 hubo en el año 2019. En el mes de febrero de este año 2020 se han producido 38 enterramientos, los mismos 38 que en el mes de febrero del año 2019. En el mes de marzo de este año 2020 se han llevado a cabo 88 enterramientos, el pasado mes de marzo del año pasado fueron 33. Y en lo que llevamos de abril se han llevado a cabo 36 enterramientos y en el mes de abril del año 2019 se produjeron 27. Pero estos son datos globales de enterramientos. Yo desconozco si son por el COVID-19 o por otras circunstancias. Rojo también aprovechó para anunciar una serie de encuentros con todos los grupos políticos. Vamos a hacer una ronda de reuniones con los distintos grupos políticos de la oposición porque consideramos que aunque el equipo de gobierno es el que tiene que estar al frente de esta situación, pero lo quiero hacer con el conjunto de la corporación municipal. Grupos a los que demandó unidad para superar conjuntamente la crisis sanitaria por el COVID-19. No pedimos pleitesía ni sumisión, tan solo estar a la altura y servir al conjunto del país. Todos sabemos perfectamente a lo que nos referimos. Porque miren, la discrepancia es legítima y necesaria también, pero que nadie confunda la discrepancia con el acoso y con el derribo. Asimismo anunció un futuro plan para incentivar el consumo en el comercio y la hostelería de la mano de COE. Un plan de estímulo del consumo. Creo que tenemos que hacerlo además hablando con el sector. La COE, el ayuntamiento, todos vamos a hacer un verdadero plan real con medidas efectivas que presentaremos en las próximas semanas y que desde luego intentará ser un revulsivo para el comercio de Guadalajara, para la hostelería. En definitiva, fomentar el consumo. Por último, la alcalde de Guadalajara repasó el número de sanciones por incumplir el estado de alarma. En las últimas semanas se han registrado 100 nuevas denuncias y una detención, con lo que el total asciende a 573 denuncias por parte de la policía local y 15 detenciones. Al final de este informativo les ofreceremos la comparecencia de Alberto Rojo de forma íntegra. Tan solo está... Tan solo está...